Es el primero que se realiza a nivel regional, pero a lo largo del país la instancia ya se ha estado aplicando. Se trata de los cabildos educativos, momentos de diálogos liderados por la Ceremi de Educación de los Lagos, donde participan representantes de diferentes comunidades educativas del territorio, siendo importante el generar un análisis del impacto que, por ejemplo, ha tenido la educación a distancia y además el cómo poder mejorar esto de aquí a un plazo de cuatro años. Son preguntas relacionadas a la educación que queremos para construir un plan de recuperación de aprendizaje y de formación integral para cuatro años, ya entendiendo que son procesos planificados que debemos llevar adelante en concordancia con las necesidades de las comunidades educativas, que ya lo hemos dicho antes, cada una tiene una realidad propia y, por supuesto, en base a eso tiene que planificar. Entonces, el hito del día de hoy en realidad es nuestra reunión regional, que lleva por nombre Cabildo Regional, en este caso de directivos, con la participación de directores de distintas comunidades educativas, una muestra representativa de un establecimiento particular pagado, de cuatro establecimientos particulares subvencionados y de cinco establecimientos de dependencia municipal y de servicio local de educación pública. Dentro de la instancia de diálogo participan representantes de diferentes establecimientos de la región, todo con la idea de analizar el cómo mejorar los procesos y las instancias educativas en base a las diferentes realidades que hay en la región. Parece una iniciativa, cierto, que está acorde con la realidad que vivimos como país, donde como ciudadanos nosotros debemos ser partícipes de todos los procesos, especialmente del proceso que tiene relación con la educación. Un país se desarrolla, y yo creo que nadie tiene ya la duda en estos momentos, que un país alcanza el desarrollo a través de la educación. Y esta mirada macro que tiene el Ministerio de desarrollar un programa a cuatro años de recuperar los aprendizajes, los estudiantes, que todos sabemos han sido tan deteriorados por el tema de la pandemia, yo creo que el Ministerio ha dado el punto clave, y nosotros como directores, cierto, como líderes pedagógicos de los establecimientos y de nuestra comuna en especial, debemos participar activamente de esta consulta. De acuerdo a las realidades de cada contexto en los que vivimos, en el caso mío, en un pueblo más chico, en Frecia, así otras experiencias como en Puerto Montt y en otras ciudades más, entonces uno también tiene una idea y puede llevar un lineamiento de trabajo sobre lo que estamos haciendo diariamente, en el contexto de poder entregar una educación de calidad y acortar la brecha pedagógica que tenemos, obviamente por todo lo que hemos vivido en estos últimos dos años en el contexto de pandemia. Celebro ya desde mi casi 40 años de servicio que voy caminando a esto, de momentos como este en que se nos consulte precisamente a los que sabemos de educación, con todo el respeto a todos los componentes de nuestra ciudadanía, que está bien que opinen, pero es mejor cuando se les pregunta los partidos de los protagonistas de esto, que es el aprendizaje de los estudiantes. Así que bajo ese contexto celebro esta instancia de poder estar aquí junto con otros directores donde tenemos diferentes administraciones, en el caso mío, en particular subvencionado, también hay colegios pagados, también hay colegios municipales y como también entre el servicio local. Estos cabildos están enmarcados en el plan Juntos Chile se Recupera y Aprende, todo con la idea de establecer cuáles serán los cambios estructurales que deberán aplicarse a las diferentes mallas educativas, donde se incluirá además una consulta ciudadana a los alumnos apoderados y docentes. Estos cabildos están enmarcados en el plan Juntos Chile.